¡Hola amigos! Soy el Gatotón y como veis aquí estoy con mi mascota Floppy. Como veis hoy llevo el mandí de cocinero y os he preparado unos helados riquísimos. Ya sabéis que para el veranito a los niños nos encantan los helados, así que vamos a probarlos. ¡Venga! ¡Vamos a la cocina! ¡Qué buenos los helados! ¡Están buenísimos! ¡Qué buena pinta! Amigos, tened cuidado cuando vayáis a comer helado, tened cuidado con los dientes, ya que pueden estar muy fríos y os pueden ser muy sensibles a la boca. Así que dejadlos un poco calentas para que no estén muy fríos. Y ahora sí quiero comerme ese helado, me encanta, quiero un helado, quiero un helado. Lo siento Floppy, pero primero voy a probarlos yo, que para eso los echo yo. ¡Qué frío! ¡Está feísimo! ¡Está feísimo ese helado! Toma Floppy, a ver qué te parece a ti. ¡Ahhh! ¡Te has congelado Floppy! ¡Qué cocho eres Floppy! Y ahora voy a hacer un batido de helados. ¡Esto va a estar buenísimo y además muy fresquito para el verano! ¿Qué es esto? ¡Se ha congelado todo! ¡Nos hemos congelado Floppy! ¡Estamos congelados! ¡Estamos congelados! Toma Floppy, para ti también un batido. ¡Está encantado eh Floppy! ¡Este sí que estaba bueno eh! ¡Uy! ¡Tengo un poco de hipo! ¡Ya sabía yo que no podía comer mucho helado! ¡Siempre me siento mal a la garganta! ¡Me he puesto muy malito! ¡Estoy muy malito! ¡Me encuentro muy mal! ¡Me encuentro muy mal! ¡Ahhh! ¡Quiero ir al médico! ¡Niños! ¡Lo siento pero me voy a la cama! ¡Me duele mucho la garganta! ¡Tened cuidado! ¡No comer muchos helados! ¡Y si los coméis dejadlos calentar un poquito! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ay! ¡Qué mal me encuentro! ¡Me voy a la cama! ¡Me voy a ir para la cama! ¡Hasta mañana niños! ¡Un besito de este lindo gatito! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 No, no, no.